¿Qué es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial? Digo, le he estado dando como si los contenidos de internet fueran una droga Pues sí, le he estado dando a estas movidas de cálculos automatizados para predicciones estadísticas Y bueno, cuanto más profundizo en este tema y más me interesa Veo que los contenidos online son o muy superficiales o profundizan absurdamente en tecnicismo A veces sospecho que para perdernos un poquito y para hacernos sentirnos pequeñitos en el mundo de internet Lo que te voy a enseñar es básicamente un programa que me han pedido y me han pagado Esto es una versión beta, es decir, tiene todavía sus fallitos Porque probablemente la versión definitiva no la pueda enseñar con tanta facilidad Pero bueno, a este nivel me han permitido así compartirlo y creo que esto es bueno para todos Creo que te va a gustar un montón lo que te voy a enseñar Pero antes necesito que hagas un poco de gimnasia mental Sobre todo quiero que cuando salgas de este vídeo tengas claro por qué la inteligencia artificial Y cómo puede revolucionar el mundo de la construcción Por ponerte ejemplos, ahora mismo todas las aplicaciones y todos los software Casi todos los software que manejamos en el móvil y en algunos aparatos como la televisión Pues tienen mucho de Machine Learning Por ejemplo Spotify, por ejemplo Car2Go, por ejemplo Es que todas las aplicaciones, Google, no hablemos de Google Todos utilizan algoritmos estadísticos para que funcionen sus software ¿Cuál es la función escondida tras esa pantalla? Que es lo que es tan bonita que solemos ver que las clicamos con el dedo y funcionan perfectamente Pues prácticamente en el caso de Spotify por ejemplo Spotify o Netflix tienen algoritmos de recomendación Te hacen un perfil y según las cosas que sueles clicar O qué curiosidad, el programa sabe otras cosas que te pueden gustar De los miles de millones de minutos o de horas de contenidos que tiene Netflix en su haber Pues te va a recomendar justo las horas de contenido que te pueden compensar gastar a ti en su plataforma Hostia, cómo sabe lo que me gusta Pues lo mismo con Spotify y bueno, otras cosas, otros algoritmos que suelen funcionar muy bien Ahora que están funcionando muy bien son los del Car2Go ¿Cómo vas a conseguir en una ciudad como Madrid distribuir coches que los pueda usar cualquiera De forma más o menos homogénea y que a la gente le sea rentable acceder a ese coche Y no estar caminando 30 minutos para llegar al coche? Pues consiguen por algoritmos estadísticos saber cuántos usuarios suelen estar por cuántas zonas a tales horas Y los mueven más o menos, aparte de otros algoritmos que es para mantenimiento Saben cuándo probablemente se vaya a estropear un coche por una serie de factores Y todo esto sí es aplicable a la construcción Pues aquí viene la ronda de exhibicionismo de lo que he hecho Aquí saco mi programita que lo he llamado, lo he venido a llamar Constadex Construction Automatic Delay Expert Tenía que darle un nombre comercial y aquí con su loguito y tal Perdón, un momentito He parado a este loco que no para de hablar Para explicarte exactamente lo que hace esta pantallita tan sencilla que tienes delante Y te lo explico porque a mí me parece impactante Imagínate que te entregan un presupuesto y un plan de proyecto con sus plazos Y tú, claro, tienes la duda Digamos que antes de empezar a estudiar el presupuesto Pues te acaban de meter en el proyecto para responsabilizarte de ciertas cosas Y pues no sabes a quién preguntar, no sabes a dónde meterte Y este programa lo que te da es una primera salida Para que tú seas capaz de estimar con un par de clics si todo va a ir bien o no Para que te dé una pequeña intuición de a qué huele el asunto Si huele bien o mal el proyecto en el que te vas a meter Así que cuando le das a comprobar a un botoncito que hay abajo, que ves abajo a la derecha Le estás pidiendo a tres algoritmos que son tres expertos diferentes Unos más quisquillosos, otros más tranquilos Que al final creen que todo se resuelve Los estás poniendo a charlar y a debatir si todo va a ir bien Y como sé que tú, fan de Especialista 3D, eres una persona con criterio Pues tú también vas a poner tu criterio después de darle a esta comprobación Y al final estoy seguro que si usaras este programa te iría de lujo Voy a permitir que siga soltándote el rollo este muchacho ahí Que está emocionado con lo que ha hecho Y déjalo que te lo explique un poco pormenorizadamente, ¿vale? Sería básicamente la tipología, que es una variable categórica Pues, ¿qué tipologías de edificios hay? Pues aislada, colectiva, yo lo he reducido a esto Colectiva y comercial Y después otros, lo que no se puede agrupar en la anterior, pues otros Y el programa al final, con toda la base de datos masiva que le he dado Pues sabrá entender esas cuatro categorías Y otros tres parámetros numéricos Básicamente he intentado que fueran los parámetros justos Que sé que van a estar en todos los proyectos Porque si no, voy a tener que empezar a eliminar ejemplos de obras que tengo O que pueda llegar a conseguir Solo porque me faltan algunos registros de parámetros Así que lo he ajustado al mínimo A esas cosas que sé que tienen todos los proyectos Como superficie construida Coste de construcción por metro cuadrado Y la duración de la construcción en semana Una vez le damos a estos inputs Le daríamos aquí al botoncito de comprobar Y nos lanzaría el mensaje que estamos buscando Pues entonces, vamos a poner a funcionar este bichillo A ver cómo funciona Me encanta pensar eso Hasta ahora solo lo he usado yo, ¿vale? Le he hecho mil perrerías a ver si se porta bien Pero bueno, a ver si espero que funcione ahora que estoy delante de la cámara Vamos a hacer algo de tipo colectivo Y de superficie, pues, 1600 metros Después de, ¿qué? De coste de construcción Vamos a ponernos rácanos Pues 600 euros el metro cuadrado Y vamos a decir que la obra Vamos a pensar, pues, que dura menos de un año A ver qué nos cuenta en semanas Sí, pues 46 semanas son menos de un año 45 Ahora vamos a redondear En efecto, mira Pues esto es lo que nos respondería el programa El tío con toda su experiencia Nos dice que ha detectado una... Un retraso Lo he llamado retraso, ¿vale? Pero al fin y al cabo todos son recursos Recursos de tiempo Las personas son un recurso Los recursos materiales Todo... El dinero es un recurso Lo he llamado retraso porque Era... Es a lo que me ha atado en la interfaz final Pero podría haberlo hecho de otra manera, ¿vale? Al fin y al cabo el programa Ha sido capaz de decir Que con este dinero Y estos recursos destinados Y la terminación de la construcción El programa me dice que va a ir mal Que no funciona Dice... ¿Deberías considerar una mayor inversión En recursos de producción? O quizás unos... Unos límites más amplios de tiempo Y entonces aquí Para hacerlo un poco transparente al programa Para que tú lo puedas ver Un poco bien Cómo funciona por dentro He puesto a hablar A los tres algoritmos estadísticos que he usado Y los he llamado Kaini, Logrex y Ranf No Kaini West, no el cantante Es Kaini, es mi Kaini Y tiene un sentido estadístico Estos nombres no me los he inventado yo Porque sí, ¿vale? El asunto es que Los tres se ponen a hablar Y después de una larga discusión Llegan a la conclusión De que Kaini dice que no tiene problemas Que él según lo que él opina Pues que no, que puede ir bien Sin embargo, Logrex dice Uh, creo que es el típico proyecto Con retrasos y con problemas de recursos Y Ranford dice que Está de acuerdo con Logrex Que él también ve que va a tener problemas Este presupuesto Así que como dos ganan a uno Pues deciden etiquetar esta obra como alarma Problemas, aquí hay problemas Entonces, pues prácticamente Tú como usuario dirás Oye, pues soy listo Lo que hago es Me voy para atrás Y pues yo qué sé Voy a aumentar los recursos 650 euros Y le aumento también el plazo Pues a 55 semanas Dice lo mismo Que sigue retrasado Joder, pues A lo mejor soy yo el equivocado, ¿no? Esta es la típica discusión Ahora mismo digamos que hay No un No un arquitecto en la mesa Hay cuatro Y los cuatro Tienen cada uno su opinión Y sus intuiciones Según su experiencia Voy a subirle los recursos A 700 Y así Hasta que funcione Anda, pues mira Pues me dice ahora mismo que Good planning Me dice que El programa me dice que ahora sí Ahora sí lo ve bien Sin embargo, ves Ramford Es el más quequilloso de los tres Dice que sigue detectando retrasos Oye, pues mira Lo tenemos en cuenta Señor programa Muchas gracias O sea, usted cree que va a ir bien Pero queda una pequeña dudita ahí Pues esto ayuda mucho Así que esto es lo que yo creo Que nos va a ayudar a tomar decisiones A la mayoría de ingenieros Arquitectos Y profesionales de todo tipo Una base de datos accesible De forma amigable Para la gente especializada Ahora, qué bueno Bueno, vamos a contarles un poco De qué está hecho Todos estos datos Por dentro Bueno, y ahora quiero enseñarte Cómo he conseguido Que esta maquinita Sea capaz de asesorar En algo así como tan técnico Y tan especializado Como los recursos de obra Este gráfico Es todos los datos Que he conseguido recopilar De obras reales Que se han dado reales Para intentar alimentar A este aparatito Pero Estas obras Da la casualidad Que son muy pocas Con esto no es capaz De extrapolar Para muchas más Las viviendas Que son lo verdito Tiene muy poca superficie El resto Pero bueno Para que os hagáis una idea Básicamente lo que he hecho Es alimentarlo De datos que existen Que tenemos a nuestro alrededor Y que en este caso Yo he sido el captador de datos Y los tengo en forma De prejuicios En mi cabeza Y lo que he hecho Es volcar esos prejuicios En una pequeña base De datos Que le va a servir A la máquina Para generar Sus propios prejuicios Esto es lo que me he conseguido Fabricar He volcado todas Mis intuiciones De cómo puede funcionar Bien una obra Un proyecto Y cuándo no Cuándo va a ir mal Lo he volcado En 3500 3500 ejemplos Con sus parámetros Imaginaos Una tabla de Excel En la que cada fila Es una obra Con sus variables Como las que antes mostré Área construida ¿Qué más? Sí, precio Y estas cosas ¿No? Y tipología Da la casualidad Que con esto Si es capaz de extrapolar La máquina Estapolar Para tomar las decisiones Que hemos visto Que ha tomado antes En la interfaz Y aquí Lo que he hecho Para que veáis Un poco Lo que podríamos Lo mucho Que podríamos Llegar a hacer nosotros Para interrelacionar Varias variables Sería esto Una tabla En la que Intentamos ver Si hay correlaciones Entre Varias variables Y vemos que Pues eso No encontramos nada ¿Por qué? Porque nuestras cabezas No están hechas para esto Con el 2D Con un gráfico 2D No somos capaces De ver Múltiples correlaciones Entre miles de parámetros Es decir Esto de aquí Nosotros vemos Dos dimensiones Nada más En una gráfica Estamos intentando ver Si hay relaciones Y no somos capaces De ver más allá La máquina sin embargo Es capaz de ver Muchas variables a la vez Y ver si hay correlaciones Y eso Es lo que le hace Poder A su manera Intuir Que algo Va a ir bien o no Es de otra manera Que no es humana Pero es la suya Y es capaz de tomar Sus decisiones Tan válidas Como las nuestras Igual que una persona Con sus intuiciones Se puede equivocar Las máquinas también Se pueden equivocar Es lo mismo Cuando Funcionamos a base De Creo que Sin razonarlo Pues es lo que ocurre Y aquí estamos Entrenando a la máquina Para que sea capaz De decir eso Creo que esto Va a ir bien Y oye Pues una segunda opinión La verdad es que Mucha gente La valora un montón Entonces Una vez tenemos Todos esos datos Que he conseguido Sacar de la nada Haciendo mucho Piquiti piquiti Pues lo que hacemos Es unirlo En un script Y prácticamente Después de todo esto Pues sacamos Nuestro programita Que como os he dicho Funciona de lujo Por ahora Ya les digo Que tiene un En el mejor de los casos Cuando lo pongo Los fuerzos Digo los fuerzos Porque hay varias maneras De regular La efectividad De este programa Y puedo forzarlo Y consigo un 70% De acierto Lo cuento mejor En el artículo En el mejor de los casos He conseguido un 70% Pero creo que podría llegar Tranquilamente al 80% Mejorando Solo los datos Los datos Que he fabricado Los he hecho un poco A la prisa Y aun así Ya me están dando Resultados bastante buenos Bueno ¿Qué te ha parecido? Bien, ¿no? Esto no es ni Ni Big Data Enorme De Big City Ni tiene 3D Rodando por ahí Ni nada Pero Funciona Y esto es Algo Que me encanta Que se ponga Que empiece a cobrar valor Un poco en la industria Del consumo absurdo Que en la que estamos metidos Que se empiece a valorar Las cosas que funcionan Y punto ¿Por qué? Porque si no Vamos a seguir viviendo En el matrix De los sueños En el que todo es Cabezas robóticas Con cara de silicona No Para todo hace falta Aprender un montón Para Cuando aprendes un montón Al final Te pegas un montón de horas Y cuando te pegas un montón de horas Las cosas funcionan Es así de sencillo Y a eso Se debe reducir Todo el marketing De todo trabajo Ingenieril Y técnico ¿Cómo funciona esto? Tenemos unos algoritmos Un algoritmo Que el que los desarrolla Los conoce Y sabe cómo funcionan Sabe cómo tiene que meterle los datos Después tenemos unos datos Para alimentar esos algoritmos Cuando los alimentas A los algoritmos Se genera un modelo Así que Coge los datos Los procesas Para que se los pueda comer El algoritmo Los procesas Es decir Los metes en un formato Que se los pueda tragar Y de ese algoritmo Sale lo que llamamos un modelo Ese modelo Va a ser capaz de Predecir También lo llaman De generalizar Con todos esos datos Que ha cogido Para hacer predicciones En este caso He conseguido un acierto Bastante grande Y hay otra cosa Siento haber abandonado Un poco el proyecto Que tenía del software BIM No es que lo hubiera abandonado Es que también estaba Aprovechando para recopilar Más información Que la gente Siguiera metiendo Sus opiniones Y sus valoraciones Sobre software Para que fuera más valiosa Las conclusiones Que sacara No te preocupes Ese artículo saldrá Saldrá y saldrá público Para todo el mundo Con los agradecimientos A todas las personas Que están invirtiendo Su pequeña dosis de tiempo Que son dos minutos Para valorar Los software BIM Y que muchas gracias Por todos los que Habéis ya dado Vuestras valoraciones Al corazón me llega Bueno Que si has llegado Hasta el final de este vídeo Que me ha salido Extensísimo Y lleno de movidas Súper Súper tochas Sobre Machine Learning Espero que te haya gustado Y ya no sé Cómo decirlo ¿Cómo demonios decirlo? ¡Comparte! ¡Suscríbete!